Para que sepas que te amé y siempre te recordaré Voy a cantarte mi canción y aquí Borrón y cuenta ¡Vamos arriba Uruguay! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Directo el corazón! ¡Sonido! ¡Vamos! ¡Todo el mundo acompañando en la casa! ¡Vamos arriba! ¡Sabor Brunito! Tú y yo vivimos de ilusiones Y ya llegó el momento de pensar Todo se ha vuelto discusiones Cuando sobran intenciones y olvidamos de amar Puede que no entienda mis razones Y yo ya me he cansado de esperar Y ya no son las mismas intenciones Ni las mismas sensaciones A la hora de amar Cantamos todos juntos, todos juntos ¡Dale, dale! Para que sepas que te amé y siempre te recordaré Voy a cantarte mi canción y aquí Borrón y cuenta nueva Para que sepas que te amé y siempre te recordaré Voy a cantarte mi canción y aquí Borrón y cuenta nueva Y no lo bailes sola Bailalo de a dos Con sonido ¡Vamos vos! Y puede que no entienda mis razones Y yo ya me he cansado de esperar Y ya no son las mismas intenciones Y las mismas intenciones Y las mismas intenciones a la hora de amar Para que sepas que te amé y siempre te recordaré Voy a cantarte mi canción y aquí Borrón y cuenta nueva Y no me llames más Sufriré y sufrirás Pues vivir así ya no da más Para que sepas que te amé y siempre te recordaré Voy a cantarte mi canción y aquí Borrón y cuenta nueva Y hagamos las cosas bien Borrón y cuenta nueva ¡Eso! Entre los dos hay química En esta noche mágica Descúbrete a bailar No dudes en soñar Entre vida y romántica ¡Vamos sonido! ¡Dire con el corazón! ¡Sonido! ¡Qué! ¡Va! ¡Virbos! ¡Sabor! ¡Va, viva, 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 viva! ¡Bien movidito va a bailar! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 v Y así bailando amor, tus besos y el calor De esta locura que empezó como aventura entre tú y yo Y es que tu cuerpo amor, es tan embriagado Y es que tu química me dice, no es difícil, solo tú y yo Entre los dos hay química, en esta noche mágica Descubre hasta bailar, no dudes eso, es una realidad romántica Entre los dos hay química, en esta noche mágica Descubre hasta bailar, no dudes eso, es una realidad romántica Díselo Bruno, díselo Ahora tu química me dice, a bailar, si tu sonido está tocando, a gozar Si tu canción está sonando, tosa la pista, a menear, a bailar Ahora tu química me dice, a bailar, y si la música te mueve Sientela en el boliche, siente que te mueves y no pares de bailar Te goza Dale química maestro Dale química Sabor Entre los dos hay química, en esta noche mágica Descubre hasta bailar, no dudes eso, es una realidad romántica Entre los dos hay química, en esta noche mágica Descubre hasta bailar, no dudes eso, es una realidad romántica Química Fuerte, fuerte, fuerte La canción dedicada para todos ustedes, gracias por acompañarnos, cada uno de ustedes en cada casa De todo el Uruguay, el saludo del sonido profesional Sonido profesional, guión sitio oficial, dale me gusta a nuestra página Gracias agitando Y nos despedimos con este éxito con los amigos de AX13 Tan casual, tan casual le arranca de esta manera Directo al corazón Sonido que va por vos Para el Tonga también, el saludo grande Ven y siéntate conmigo que te quiero hablar Desde el día en que te conozco guardo algo acá Y creo que es el momento de que entiendas que ya me cansé de esperar Y es que me gusta tu sonrisa y tu forma de hablar Tienes algo que hipnotiza el verme en tu mirar Y siempre que te tengo cerca Te juro que te veo y me vuelvo a asombrar De lo lindo que te queda y la verdad Disculpa si es que rompo este momento tan casual Y es que si miras de vuelta no creo aguantar Me encanta tu sonrisa y no quiero esperar Y entiendo que no tengas que decir Pero la tuve que escupir Desde que te vi quise que fueras para mí Cuento las horas para volverte a ver Yo tu boca y la quiero morder Desde que te vi quise que fueras para mí Amor, amor, amor RECORD Fue cuando te cruces en el baile sensual de los dos Bailábamos al ritmo del sonido, va por vos Después hay que trece y un poco de sabor en el agua ¿Qué te parece? No podrías que... Tragito, raca, taca, tata Hasta abajo y lento, raca, taca, tata Puro movimiento de gozo Sentimientos que tú bien conocen O sea por como te gusta mirar Y volviste, raca, taca, tata Que se levanta, raca, taca, tata Sabes que me encanta y provoca Hasta que así te como la boca Y después ya tú no me hablé y te hablás Disculpa si es que rompo este momento tan casual Y es que si miras de vuelta no creo aguantar Me encanta tu sonrisa y no quiero esperar Y entiendo que no tengas que decir Pero lo tuve que escupir Desde que te vi que sé que fueras para mí Y cuento las horas para volverte a ver Yo tu boca y la quiero morder Desde que te vi que sé que fueras para mí Muchas gracias a todos Gracias a Uruguay Gracias a Uruguay Gracias a Quintano ¡Eso!